Hace más de dos meses que el municipio de La Vega no tiene alcalde. ¿Por qué? Sencillo. El presidente Luis Aminader designó el 15 de agosto a Kevin Cruz como ministro de Deporte. Mediante decreto 324-20, la vicealcaldesa Amparo Custodio no quiso asumir el cargo. De ninguna manera nosotros vamos a prestarnos, a arrebatarle a ese partido una posición que le pertenece. Entonces, por eso, estaba dictando para que no haya ningún malentendido que él y yo somos hermanos. Desde entonces hay un vacío legal por la falta de alcalde en La Vega. La ausencia del Ejecutivo Municipal es llenada por Joel Martínez desde el 22 de agosto por ser el Secretario General del Ayuntamiento. Fue posesionado por el Consejo de Regidores. Aquí la institucionalidad está y estará por encima de todos nosotros. En tal como lo expresó el ciudadano presidente Luis Aminader sobre los suscitados de esta alcaldía, se actuará acorde a lo que la ley, a los procedimientos de la ley y la continuación establecen. Transcurridos más de dos meses, persiste el vacío legal en La Vega. Existe el debate sobre si el presidente Luis Aminader cuenta con la facultad legal para sustituir por decreto a Kelvin Cruz. Hay expertos en derecho, como el caso de Olivo Rodríguez Huertas, que sostienen que la ley del régimen municipal y la constitución aparan a que el presidente Luis Aminader designe al nuevo alcalde. Pero otros abogados, como Julio Curi, advierten que sería ilegal el nombramiento por parte del presidente Aminader y se van por el planteamiento de que se deben convocar nuevas elecciones en el terreno político, también hay oposición a que esa vacante en la alcaldía de La Vega sea suplida por el Poder Ejecutivo. El Partido de la Liberación Dominicana advierte que es totalmente inconstitucional la anunciada nueva designación como alcalde del municipio de La Vega de un funcionario que no pertenece al consejo municipal de dicha ciudad. Cuando ya fue designado de una manera legal el sustituto del alcalde que ha renunciado. Ya está el camino, la constitución y la ley establece que es el presidente de la república. El partido ganador ha establecido una propuesta y todo lo falta que el presidente firme decreto y nombre al que le ha recomendado el partido que ganó. Una comisión integrada por el Partido Revolucionario Moderno ha propuesto a Agustín Burgo para la alcaldía de La Vega. Eso ya definitivamente se ha hablado dentro del seno del Partido Revolucionario Moderno y ustedes van a ver próximamente la solución. El presidente Luis Abinader ha afirmado que espera un análisis legal para decidir sobre el camino a seguir sobre el vacío reinante en la alcaldía de La Vega. Kevin Cruz dejó el cargo después de ganar los comisos de febrero pasado con el 77% de los votos para proceso Franklin Pueyo.